¿Dónde vas tan bella, Nora? Mira, familia. ¡Ay, mi princesa que está estrenando! La sandalia que le compró la mami y el vestidito. Que se lo ha puesto solo para estar por casa. Y hoy oficialmente es el primer día que sale con su vestidito de princesa a la calle. Y el maromo lo tenemos aquí. Que no veas de guapo que está mi maromo. A ver. ¡Vamos, vamos! Mira, 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 mira. O sea, ¿hola? Hola, pedazo de monumento. Y es mío, solo mío. Mira qué guapo, cariño. Esta camisa se estreno, ¿eh? Está guapísimo. Familia, ¿qué? Normal, normal. Normal, no, cariño. Estás guapísimo. Familia, que nos vamos y nos acompañáis. Eh, ¿qué decís de mí? Eh, papá, papá. ¿Y yo qué? ¿Cómo voy yo? De fashion. ¿Cómo voy yo? De fashion también. Un 10, un 10. Un 11. ¿Un 11? Vale, aceptamos. Muy buenas, familia. Buenas tardes. Porque ya son tardes. Son las 5. Uy, las 6 menos 20, Ismael. ¿Cómo pasa el tiempo? Las 6 menos 20. Hoy es sábado para nosotros. Es fin de semana. Y coincide que es mi fin de semana festivo. Así que vamos a donde se va a estar, donde se está mejor en estos días de calor. ¡Que nos vamos al centro comercial! No sé si os acordáis en el blog de Howl, Howl. ¿Cómo se dice? Howl, Howl. ¿Cuándo enseñar ropa? Howl. 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 Enseñé ropita que compré. Pues me voy a... Pues no, pues no. Pues. 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 ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pos, pus, pis, pas, pos. Que nos vamos haciendo comercial. No está sin el programa de la tele. Bueno, hasta ellos hablan mal, así que imagínate. Es verdad. Que no estamos dando clases de español. Cada uno que hable como le da la mano. Exacto, exacto. Que voy a descambiar 3 camisas que me compré, que ya os la enseñé. La verde, la rosa y la lila clarita. Las voy a descambiar las 3, porque es que mirad, es lo que os digo. Tengo así de camisas. Así que nada, a darle salida y a darle partida a todas esas camisas que tengo, que ahora con 10 kilos menos me sientan divinamente, nena. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y voy a descambiar también los pantalones que me compré en el... ¿Dónde está? Y varios, ¿os acordáis? Los pantalones finitos, de color crudo, bueno, color beige, que se los cogió mi cuñada, una M. Pero la chica le dijo que le iban a venir a grande, me los quedé yo. Me quedan genial. Pero, también tengo pantalones finos. Entonces, ¿para qué quiero más? Son 12 pavos el pantalón. 12 pavos del pantalón y 23 euros de las camisas tenemos para cenar esta noche. Ismael, ¿qué quieres? Sino nacional. ¿Cómo lo ves? Sino nacional. Con la devolución de lo que... Con ese armario lleno, señores y señoras, y seguimos comprando. Es que es verdad, es verdad. No, no me hacía falta. Que familia, que sí, que tengo que aprovechar todo lo que tengo en el armario. Y voy a descambiar tanto el pantalón como las camisas. Y nos vamos a pasar la tarde de sabadito al centro comercial. Creo que no le tiene la ventana abierta, ¿eh, papá? No ha puesto el aire. Nos vamos al diagonal mar. A pesar de que yo lo compré en el centro comercial de la maquinista, la devolución la puedes hacer en cualquier tienda del Lefty. De la misma marca. O sea, de la misma marca, de la misma casa, la puedes hacer en cualquier sitio. Así que vamos al diagonal mar, que hace bastante tiempo... ¿Eh? Incluso en el mercado. Incluso en el mercado. Qué payado. Ahora cierra eso. Familia, comenzamos nuestro día. Nuestra tarde, va. Tarde. 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 ¡Suscríbete! 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 Papá, te pido algo, lo que tarda para pedir un menú No, esto es para luego Primero hay que comer esto Tienes agua, te ha pedido agua la mamá ¿Tienes esto? Vale, a comer, bismillah ¿Cómo dilo? Bismillah Ay, qué rico La verdad que son veganas, pero están bien logradas Están muy buenas Pues nada, familia, quedamos aquí un ratito más Esto está overbooking Bueno, última parada ¿Cómo no? A primar Son las diez menos veinte, así que Cierran a diez, tengo veinte minutitos Para dar un repaso rápido al primar Me adelanto porque Nora va por adelante ¿La veis por ahí corriendo? ¿Vosotros habéis visto alguna vez el primar así? Esto es lo que tiene Venir veinte minutos antes de que cierren Que tienes todo el primar para ti Ven Nora, ven, ven yala Que quiero mirar una cosita, nada, un repaso rápido Hola Todo el primar para mí, mirad Hola, todo el primar Para mí Mira, mira, mira Mira, 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 mira Esto es un lujo, eh Wow Ven, Nora Ven, vamos Que quiero mirar una cosita ¿Dónde vas con esto si es pequeño, hija? Ven, vamos Yo también ¿Tú también? Sí Ven Voy a ver por aquí Repasito Rapidito Bueno familia Ya sabéis que yo calzo mucho estas bambas Estas deportivas Me encanta Tengo estas Mira, mira Mira que tengo para mí No para ti Brujilla Bueno, sabéis que tengo estas Tengo estas Y no tengo ninguna más Vale, pues ahora me voy a coger Estas Blancas Del todo Pero es tipo como piel ¿Vale? Vámonos Va Nos están echando Nos están diciendo que en diez minutos cierran Nora, ven, ven, ven Bueno familia Nos vamos a ir para cola Anda, hay un desorden ahora Nora Ven Ven, pero ahora da gusto Compras Lo único que mira Acá está todo Aquí tienen faena ahora Para recoger Venga, vámonos Ay, mira, si está aquí mi marido Cariño, que nos echan Que se compra ahora Que sí A que se compra bien ahora Sí ¿Cómo es este? Está muy chulo ¿Cuánto? Corto, ¿no? Que no Cariño, que es corto para el verano Está bien ¿Por qué? ¿Te lo llevas o no? No, porque pensaba que era una L Esta es una L Pero bueno, que hicieron en nada Vámonos, va Nora Ya está Ya te puedes dejarlo todo, ¿eh? No te llevas nada, nada, ¿eh? ¿Eh? Bueno, pero me enseñé a ella a cenar Mira que son las diez Vámonos, va Sí Una zapatilla Una bamba Ahora Voy a buscar algo aquí Venga, vámonos Vamos a la caja ¿Qué? Ay, llevo el collar Lo he enseñado, ¿no? Sí Ahora da gusto La verdad, comprar, ¿eh? Ay, mira Qué bonito Ay, me encanta Qué chulo ¿Qué precio tiene este? 16 euros No es caro, ¿eh? Muy cuqui Mirad Todo de la gama Disney Neceser Aquí en mochila Venga, vamos, Nora Te tengo que pagar la bamba No he mirado mucho, ¿eh? Que tampoco no hay mucho tiempo Es que hemos entrado tarde ¿Qué? Esto hay que pagar, ¿eh? No sé qué pagar, ¿eh? No, si no me lo llevo, eso Es que tampoco quería Tampoco quiero comprar De hecho, no íbamos ni a entrar, ¿eh? No íbamos a entrar Pero bueno, digo, ya que hemos pasado por al lado ¿Qué hay que pagar, eh? Esta no se calla ni para atrás Dice ¿Qué hay que pagar? Esto, ¿eh? Yo quiero, ¿eh? Sí, lo quieres tú Ah, pues aquí hay más gente, ¿eh? Claro, la gente ya se dirige a la caja ¿Qué quieres? ¿Quiere dinero, papá, para montar? Venga, abre la carterica Abre Que vas a ser el más millonario del cementerio Con esto, ¿eso qué es? Con lo amarillo No Papá, dice Nora, no tiene dinero, papá Puedes pagar con tarjeta No tienes excusa Mira, tienes que pagar con tarjeta No tengo tarjeta ¿Tienes un euro, en serio? Tengo céntimos, tío Yo soy pobre No tiene euro, Nora Tengo D-Habs Aquí no vale Tengo D-Habs ¿Tú? No tengo yo ¿Qué tiene? ¿Qué? Vámonos, va No, que se van a montar los nenes ahí Vea, aquí vale la pena Porque pago un euro Se han montado antes en el coche Vámonos, va, Nora ¡Hala, qué chulo este! Mira la sandalia, brilli, brilli Me encanta A ver la florecita Oh Se ha puesto cinturón y todo la niña No tenemos sueltecico Nora, no hay suelto Nena, vamos con tarjeta Familia, ya hemos llegado No habéis visto lo bella que voy yo vestida hoy Voy de naranja y de blanco Con los pandanes blancos Y el bolsito naranja A juego Mira el que bolso más chulo Este hace años que lo tengo Me lo regalaron en el trabajo Por mi cumpleaños Mis compañeras Mira, mira el gato ¡Nora! Es que le va a arañar la cara Es que lo vas a matar Lo vas a matar Es que lo vas a matar Yo, eh Tiene una energía esta niña Que la voy a poner a dormir Porque ella ya ha cenado Bueno familia No hay mucho que mostrar Porque no Mira, hemos comprado Me he comprado esta pamba Que ya os habéis visto Que tengo una negra y una blanca Pero claro Las blancas tienen la franja esta roja Y estas son totalmente blancas Y son como más de vestir Porque es como esto Como de piel Imitación a la piel Polipiel ¿No sería, papá? Sí Sí, polipiel ¿Qué? Polipiel, de eso Has dicho otra cosa Has dicho una palabrota Es que te voy a dar 11 euritos Están súper bien Y me encantan Me encantan El Ismael se ha cogido Estos pantalones ¿No te los has probado, no? No Te lo tienes que probar Se han cogido estos pantalones Valían 20 Y le han costado 10 Del primar, eh, también Mirad, aquí está 10 pavicos De 20 que valían A ver qué tal Si no puedo descambiar Para gastar aquí el tique ¿Y qué más hemos cogido? No hemos comprado mucho Es que hemos llegado A las 6 de la tarde, eh Según el tique Hemos llegado un poco tarde Y se coge el comercial Si necesita tiempo Esta es la bolsa del burger Del menú de mi niña Yo me voy a hacer el batirico Ahora mismo que me apetece Es muy pesado, muy pesado Es muy... ¡Ah! ¡Nora! Suéltalo ¿Qué digo yo? Pégalo un bocado, Lola ¡Nora! Mirad cómo le espatarran las patas Papá le va a hacer daño Si las... Si las se las he hecho ya ¡Nora! ¿Te doy tacata al culo? No Pues deja la gata Quiere jugar No, pero quiere jugar Te he dicho flojito Pero está los huevos de ti Mira los pandas que se ha cogido Lisma Son súper chulos Son muy guapos, eh Estos están de la pulan mía 30 euros ¿Y qué te han costado? 13 Varían 29,99 Y le han costado 13 euritos ¿Seguro? 13 euros Pues son muy chulos Pero estos de verano Bueno Bueno, no, no Bueno, a ver es como de... Son finos, eh De invierno no son Yo creo que estos más bien Para la primavera o otoño, ¿no? Es que de estos así Estos por la parte de abajo No tengo No sé, son chulos, me gustan Y ya está No hemos comprado más nada No, nada Ninguna, pues Cuatro horas hemos estado Cinco Pero bueno Era por darnos un paseo ¡Ah! Hombre, yo sí Mirad Mi collartico Que no me crea el elcio Que te he hecho tan rica Oye, que da el pego Que sí, que da bien Y las otras dos las tengo aquí Ya las he enseñado Que no lo hago ahora Familia, vamos a dejar aquí el vídeo Porque le voy a dar Tacatá a la Nora Ven, Nora, ven Tacatá Mira a la Nora Ven, a ver a Nora Tacatá Y a la tó Te voy a hacer tacatá ¿Qué le haces a los gatos? Estrangularlo Eh, mira qué cara Mira qué cara de rabiosa pone No la apretes, eh ¿Tú lo quieres? ¿Cómo se llama? Se llama Lola Se llama Lola ¿Y la bimba dónde está? ¿Qué pasa con quién habla? Suéltame Los gatos Estaban diciendo Suéltame, suéltame Mira, 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 mira Es que lo tienes colgado de la cabeza Cariño, si el gato sufriera Chillaría O la araña Está rendido Está rendido el pobre Está diciendo Si no la araña Yo creo que le pegaría un zarpazo Ya la conocen Mira, mira Mira, mira, gatito Ay, la Lola ¿Y la bimba? Ah, aquí está ¡Bimba! ¿Dónde se ha ido? ¡Bimba! ¡Hola, preciosa! ¿Dónde está? Ya no la veis Es que estoy con el móvil al revés ¿Dónde está? Ah, aquí está la bimba Espera, le doy la vuelta a la cámara ¿Dónde está la bimba? ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Y mi nena! ¡Y mi nena! A ver ¡Bimba! ¡Ah, saluda a la familia! ¡Hola, bimba! ¡Hola! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hola, hola, hola Cariño, no hace nada No se ha exagerado Mira, otra vez para otra ¿Ves cómo sí que Mira, mira, mira Se gira para morderla Mira, mira, mira ¿Ves? Está todo huevo Bueno, pues entonces Ella ya se aparta La verdad que la Lola Tiene mucha más paciencia Más que la Lola Mira, mira, mira Un poquito y a verás Y a verás Que se pueda comerlo ¿No? Te pensas que es un peluche Fluchet Flojito, Nora Venga, vamos a cambiarte Dile a la familia Que nos vemos en un próximo vídeo Adiós Familia, pues lo he dicho Voy a dejar aquí el vídeo de hoy Suéltala, suéltala Suéltala Qué lástima Nos vemos en un próximo vídeo Si Dios quiere Y como siempre digo ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice mamá? Como siempre digo Ser felices Y así sale la lección familia Ser felices Hasta el próximo vídeo Bye, bye Bye